¿Qué es el plazo de la medianoche de someter el listado con la reserva del 20% que le tocaba hacer a los partidos a los fines de las alianzas? Bueno, efectivamente desde temprano del día comenzaron a llegar los dirigentes y los delegados de los partidos a la Junta Central Electoral a depositar y ponerse al día con ese plazo y algunos fueron más allá de lo que es la reserva para las alianzas e hicieron las dos cosas, la reserva para las alianzas y la reserva para los dirigentes. En total 34 partidos agotaron ese trámite en la Junta Central Electoral que se vio muy concurrida durante todo el día y la noche. El último en llegar a la Junta Central Electoral con esa exigencia fue el partido oficial, el partido revolucionario moderno, PRM, que hizo también lo propio. Bueno, lo hicieron en total 34 partidos. Ahora queda otro plazo que es el día 2, otro plazo de la Junta Central Electoral y ya desde ahora hasta el mes de octubre, que son los límites para hacer la primaria o seleccionar los candidatos, estaremos viendo un nacional político más interesante, los partidos desde hace buen tiempo ya han venido adelantando su campaña, haciendo jornadas de marcha, mítines, bajo techo y a cielo abierto. O sea que estamos en medio de un proceso electoral interesante y uno lo nota también por la cantidad de vallas que se observan en las grandes avenidas y la carretera del país promoviendo los diferentes candidatos. Hay muchísimos rumores porque se somete el número de reservas pero no se ponen los nombres y hay casos por ejemplo en Santiago donde hay grandes expectativas porque parece que el presidente prefiere seguir, se reservó el candidato a senador por Santiago pero han seguido haciendo campaña sobre todo la gobernadora Rosa Santos que ya dice bueno yo no tengo por qué pensar que sea Eduardo Estrella que reservaron ese cargo para él porque eso no tiene nombre. Entonces ha seguido haciendo campaña. Sí, pero esa va a gastar su tiempo, su tiempo y su dinero, eso es para Eduardo Estrella. Dicen que la fuerza del pueblo va a inscribir a Rubén Maldonado como candidato a senador por la provincia de Santo Domingo Este. Posiblemente. Mira don Freddy, hay mucha coincidencia entre las reservas que tuvo el PLD, la fuerza del pueblo y el PRD y los partidos que coinciden. Coinciden, coinciden en muchos. Por ejemplo. Bueno, me dicen que realmente han estado en conversación aunque secreta. Les voy a leer por ejemplo, yo tengo aquí la reserva de la fuerza del pueblo. Aquí, déjame buscar el listado para que usted vea. Dice aquí, déjame abrir esto. Déjame abrir esto. Quiero abrir ahora esto, ¿cómo es la cosa? Bueno, aquí está. Mira don Freddy. Ajá. Abro aquí, dice aquí. Termina de abrir esto. Ok. Dice aquí. Nivel senatorial. Nivel senatorial. Senaduría se reserva el 20% ley 33-18. Provincia. Distrito Nacional. Ato Mayor. La Alta Gracia. Monseñor Noel. Montecristi. Monteplata. Senaduría cedidas en alianza. Espaillat. Independencia. María Trinidad Sánchez. Santiago Rodríguez. Oiga. Distrito Nacional. Ato Mayor. La Alta Gracia. Monseñor. Montecristi. Puerto Plata. Senaduría cedidas en alianza. Espaillat. Independencia. María Trinidad Sánchez. Santiago Rodríguez. Entonces. Coinciden ahí. Lo voy a leer ahorita lo del PLD. Entonces, a nivel de... Alcaldías. A ver si está en alcaldía. Diputaciones. Alcaldía. ¿Qué sede el PLD? Provincia. Distrito Nacional. Bauruco. Barahona. Barahona y Barahona Jaquimérez. Entonces. También. Dajabón. Pino Duarte. Duarte. Ato Mayor. Al Salcedo. Independencia. Alta Gracia. La Romana. María Trinidad Sánchez. Montecristi. Puerto Plata. Monte Plata. Perabia. Puerto Plata. San Cristóbal. Dos veces. San José de Ocova. San Pedro de Maguri. Tres veces. Sánchez Ramírez. Santiago. Santiago Rodríguez. Entonces voy a buscar lo que, lo del PLD. ¿Usted escuchó la del PLD? La fuerza del pueblo. Ahora voy a buscar la del PLD, don Freddy. Mire, Mundo. Dígame. Vamos a seguir con eso de la coincidencia mañana. Porque aquí. No, el tiempo no. Que nos llegue una noticia importantísima que ha dado la Junta Central Electoral precisamente ahora. Da a conocer. Junta Central Electoral proclama que declara abierto el periodo de pre-campaña. Dispone el tope para gasto, para pre-candidatura. Establece los límites de los montos. Establece los límites de los montos de las contribuciones individuales realizadas por particulares a los pre-candidatos y pre-candidatas a los cargos de elección popular para las elecciones generales ordinarias del 2024. Ahí lo tenemos en pantalla. La Junta Central Electoral, entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica y organizada por la Constitución de la República y regida por la ley número 2023, regularmente constituida en sus sedes principales, etcétera, 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 vista la Constitución vigente de la República, vista la ley orgánica del régimen electoral 2023, vista la ley 33-18 de partidos y agrupaciones políticas. Y hace como 20 vistas. Luego viene lo considerando. Considerando el artículo 22 de la Constitución, considerando que la conformidad al artículo 28 de la Constitución proclama que declara abierto el periodo de pre-campaña. dispone el tope de gastos para pre-candidatura, establece los límites de los montos de las contribuciones y luego de lo considerando, viene, son 32 páginas, oiga eso, Mundo. Concho. Después de lo considerando, 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 más considerando. párrafo monto específico de los gastos de los top y ahí tiene los dineros que les tocan a los partidos proclama de cara abierto el periodo en fin todo lo que le pertenece por provincia, por municipio pero un documento interesantísimo y termina diciendo oye pero que es demasiado largo 32 páginas se nos va a terminar el tiempo y no vamos a llegar a la última esos datos va a haber quedado mañana después se agotó si, si, si mañana terminamos pero está firmado por los 7 miembros de la Junta Central que se declara abierto el periodo del precampano mañana veremos que dice la resolución y también veremos la coincidencia que hay entre los los partidos de oposición don Freddy señores gracias hasta mañana que se nos va a dar